Alerta América. Más de cienes funcionarios de la administración Trump respaldan a DeSantis para presidente, un ganador probado. Nos enteramos mis patriotas, que más de cienes funcionarios de la administración Trump han formado una coalición cada vez mayor que respalda al gobernador de Florida, Ron DeSantis, para que sea el candidato presidencial del partido republicano en 2024. Según múltiples fuentes dentro del grupo, conocido oficialmente como la Alianza de Ocho Años, DeSantis es un ganador comprobado, un contendiente con una política profunda comprobada por lo que ha logrado a nivel estatal, y un líder que no lo que dice. La principal motivación del grupo, dijeron las fuentes, es promover a un candidato que consideren que sería un contendiente viable para dos mandatos presidenciales, algo que ven en DeSantis. También quieren evitar que el expresidente Donald Trump se convierta inmediatamente en un presidente cojo en caso de que recupere la Casa Blanca, considerando el efecto polarizador que su personalidad ha tenido en la política estadounidense. El grupo incluye al exfiscal general adjunto interino Yacy Penusio, ex asistente especial del secretario de defensa Bob Bushman, ex consejero del secretario y enlace con la Casa Blanca en el departamento de trabajo Pedro Allende, ex consejero principal y asesor principal del secretario de comercio James Othmeyer y el consejero general adjunto principal del departamento de comercio David Dowers. Uthmeyer, quien actualmente se desempeña como jefe de gabinete de DeSantis en Tallahassee, y Dowers también han estado profundamente involucrados en el proceso de crecimiento de la coalición. Fox aún no ha recibido una lista completa de los nombres de los que se han incorporado como parte de la coalición. Las fuentes enfatizaron que no buscaban criticar a Trump y que estaban orgullosos de su servicio a la administración Trump y su esfuerzo por sacudir las cosas en Washington, D.C., pero que ahora estaban de todo corazón detrás de DeSantis. Se espera que DeSantis ingrese oficialmente a la carrera presidencial de 2024 esta semana después de meses de acumulación y especulación, y se unirá a un campo cada vez más concurrido de candidatos republicanos que incluye a Trump, la ex embajadora de la ONU Neki Haley, el senador Tim Scott, RSC, empresario de Dak Ramaswami, el ex gobernador de Arkansas César Hutchinson, el locutor de radio conservador Larry Alder y el empresario Perry Johnson. Y tú dime qué opinas? Dios te bendiga y que viva Trump placerante 2024.